Ah, oye la policía me tienes alto ya, oye, si freno a la policía y me pregunta si fume, me hago el loco y le respondo con el e, 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 si freno a la policía y me pregunta si fume, me hago el loco y le respondo con el e, 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 que si fu, e, 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 me hago el loco y le respondo con el e, e, que si fu, oye la dejas volar y no me lo paro, oye, ah, dice, ah, y ya son los dos cien puntos, va a prender, ven, traiganme el asunto, ya te va a poner champaño, no traguito pa' el difunto, y guarda tu jeva porque casi estoy a punto de meterle este tan yemi, mandala que le den punto, junto con punto, tranquilo que en avería tengo un pana que tiene un punto frente de una alcaldía, me dice que no le pare, que lo pago tan ardía, que freno a la muerte, que fumo a su tibia, e, si freno a la policía y me pregunta si fume, me hago el loco y le respondo con el e, 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 si freno a la policía y me pregunta si fume, me hago el loco y le respondo con el e, 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 oye eso, déjamelo ahí, déjamelo ahí, dale, dale, te lo deje, escucha esto, oye, 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 ah, ah, dice, y ya está amaneciendo y ni siquiera sé dónde estoy, porque anochece al muro y le toco los playboys, me le echan una vainita, el vaso y nada man tarholt, oye, ¿qué? y dale, mm, 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 eh, hey, ay, hay, y dale, mm, 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 oye, ah, este una noche cilindraje, dalo, mames mira lo que traje, tráete pa' de amiguita, que quiere un viaje, que se hay aguaje, De un cuartico pa' los pedajes que no es cinco estrellas Pero si estás ready pa' lo más y dale más Aprendela, no es verdad que tú eres dure y dale más Aprendela, no es verdad que tú eres dure y dale más Aprendela, no es verdad que tú eres Y no es verdad que tú eres caca Bo, bo, bo Eh, eh, eh ¿Qué es lo que es, papá? ¿Cuál es tu nombre artístico, papá? Oye, en ese hay un tema, mi loco Porque tú sabes que los panas a mí me saldan con Carlos La Melaza, pero en sí No es La Melaza No es La Melaza, mi loco ¿Pero tu nombre es de pila, entonces? Mi nombre es de pila, me dicen Carlos ¿Qué es lo que es, Carlos? O sea, tu nombre, como tú tienes la cédula, ¿cómo es? Oh, Carlos Díaz Flores Carlos, Carlos Díaz Flores Ah, ok Carlos, tu nombre artístico es Carlos Carlos, es Carlos Y póngame un apodo ahí, el que quiera ¿De dónde tú vienes, Carlos? Mani, yo pero vengo de Villa Altagracia Ahora mismo me mudé para acá, para Lobisonón, el 18 Ya, bien ahí Estamos en Lobisonón Estamos en una tienda ahora mismo Chile Luciano Boutique, de Cecita Aquí vi, eh, ropa palogante 100% original Papá ¿Dembow o Drill? Vamos ahí con un Drill Vamos arriba, vamos a ver si es verdad que Un Drill, vamos a ver que lo que es Vamos a ver si es verdad que tú la aplicas Vamos a ver que fluye Vamos a ver, oye, oye lo hay Oye Dale Oye, que lo que es Los panas que están hablando disparate Oye, ¿cómo que dice esto, putete? Ja, dice Eh, no tengo un Lamborghini Pero mis panas son biggie No vi limante y sobreviví A todos estos cabrones con ellos yo viví No fue que cambie, le saqué los pies Como la gente a los shibis Tú todos palos movirán Medial de palito y traicionar No estoy como tan Tan abastido de chinoa Pasando los jugos de tan Güey, yo tengo el chipete Tengo la conete Quiere saber cómo es que Carlos le mete Que si te ríme, lo vamos a caer Ja, la, 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 lo, no importa A ver ahí, le voy a tirar otro Escucha, escucha, ey, escucha este Un flow lento, oye Uh, Oye Y, y, yo paro un lao Tengo a Carmelo desacatado Tu puta de lao, ey Siempre al problema el rapio está almao Mi coro guillao, ey No fumo yo siempre para el notado y todo es sacatao Ey, ey, ja, ja, tu jeba se quilla Cuando me llamas pa' que le destilla Me sobra la manilla Y tú hablando mierda, tú crees que me quilla Paramos en la esquina Sin hacer malo, coro, pero coro malo Sento y te quilla Ey, ey, oye Deja que yo llegue a los United States Que mangue los flow con toda la P.P.S Tu puta me ve, me dice que estoy fresh No soy el alfa, pero estoy de bestia De vez en cuando le di a tu mujer Y tú hablando mierda, fumando una hoja de papel Ey, 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 ey Oye, eso, para Ey, ey, tá duro Y ese flow, papá Ya dime qué tiempo tú tienes haciendo música Bueno, para, en sí, en sí, en sí Esto ni mi mamá sabe que yo escribo, loco No relajes No, nadie sabe que yo canto Fácilmente te pega tú y tu mamá no sabe Mami no sabe ni nada Mami quería que yo estudie y yo me puse a estudiar Porque tú sabes Ya, porque nadie sabe Nadie, nadie Ahora aquí que van a ver qué es lo que es con el loco Y si tu mamá te dice Muchacho, deja eso que eso es para delincuente ¿Qué tú le dices? Tú sabes que la vieja conoce a uno en bacanería Me decía lo mismo de la arete Ya Que es para delincuente Me dice la arete y me quiere igual No, vamos a seguir montando Te pongo uno de dembow Póngalo que tú quieras ahí Vamos a darle Dale con ese Ay, oye Oye, oye Ah, ah Y yo quiero una maldita Que tenga pa' la amiguita truchita Que no le pare ni que se cecita Yo quiero una maldita Que tenga pa' la amiguita truchita Que no le pare ni que se cecita Y yo quiero una maldita Que no le pare ni que se cecita Y yo quiero una maldita Que no le pare ni que se cecita Que no le pare ni que se cecita Y me diga que lo papi tuvo mesita Oye, yo quiero una maldita Una maldita Y yo quiero una maldita Una maldita Ya Ya, ya Dale tus redes sociales a la gente que te está viendo Para que te siga Para, déjame ver como que yo me llamo en Instagram Y que a ver como él te llama Pero mira mi nombre es Carlos D en Instagram Que no es nada para Que yo digo Entonces Carlos Díaz sin rayita y sin nada Carlos, Carlos, rayita abajo, Díaz Rayita puntico, rayita No, papá Gracias y repítelo a las redes sociales a la gente No, gracias a ti, en verdad Te agradece pila Carlos Díaz Rayita abajo Y ustedes saben Te va a poner pa' la música Si, vamos a subir, bueno Porque ni hemos subido nada tampoco Ya Gracias a ti por la oportunidad en Bacanería, mi rey Esto es 1, 2, 3, probando La Cantina RD Va ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!